Cándido Simón reiteró que Marlin Martínez participó en una reunión con Miguel Vargas Maldonado, Janet Camilo y otros dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano el día de la muerte de Peguero. Y en ese intermedio durante el día se reunió una reunión política con Miguel Vargas Maldonado, con Janet, la ministra de la mujer, y otros altos dirigentes políticos del PRD. En el horario aproximado en que se supone que murió Eveli Peguero. No obstante, los funcionarios ayer lo negaron. Ellos pueden hacer lo que entiendan que deben hacer, lo que pasa es que la justicia y la justicia hay que enfrentarla. En ese sentido, yo lo que quiero reiterar es nuestra posición de que esas declaraciones son totalmente falsas y que nosotros teníamos que no veíamos a esa dirigente más de cuatro meses previo a ese acontecimiento lamentable. Yo nunca estuve reunida con ella ese día. Ese día yo estuve en la reunión de la comisión política de mi partido. Y reitero, y reitero, yo estoy y estaré siempre del lado de las víctimas de este proceso. Ellos debieran hacerlo en el tribunal, y deben hacerlo en el tribunal, y van a tener que hacerlo en el tribunal. Porque cuando un testigo, no importa la categoría que tenga, o con el poder que se sienta o se presienta, se le cita a un tribunal y no comparece, hay consecuencias jurídicas. Simón dijo que con la presencia de los dirigentes políticos busca desmontar la tesis del Ministerio Público, el cual acusa a Martínez de autora de los hechos. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Gracias.